Hola, muy buenas, aquí estamos en el skate park de Motiva y hoy os voy a presenciar el nuevo manillar Sacrifice he estado con ahí, baños y os voy a explicar, es mi primo, es mi primo, es mi primo segundo Carlos y os voy a decir unas cuantas cosas de este nuevo manillar vale, lo primero es la medida, la medida apenas tiene 5 centímetros, es muy corto ya que lo ha diseñado Tik Tok para hacer estas paridas pero a mi me gusta, gira muy bien esto lo han hecho más curvatido para hacerlo más potente, mirad ya, ya, ya veo que es potente tapones integrados, no pasa nada si se cae, os lo puedo asegurar y por el otro lado y bueno, el color negro es para el sol y bueno, ahora nuestro clínico segundo carnal no hay baños, nos voy a echar unos clips muy bonitos y a probarlo un poco, a ver que tal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!